Decía que vamos a hablar, vamos a arrancar hablando de periodismo, pero el periodismo es lo que tiene que ver con la sociedad. El periodista es aquel que brega porque usted como ciudadano tenga la mayor información posible para que pueda tomar sus decisiones. Pero déjeme que le presente a estos invitados de lujo. Arranco por supuesto por la señora Mónica Gutiérrez. Muchas gracias por estar aquí, Mónica. Gracias por invitarme. Son realmente muy bienvenida aquí en TN y en este programa. Gracias. Bueno, Mónica Gutiérrez, ustedes saben, un ejemplo de honradez, de honestidad intelectual, de capacidad, de una trayectoria realmente maravillosa. Y Gustavo Sierra, al que admiro profundamente porque es lo que todo periodista sueña, corresponsal de guerra, ha estado allí en algunos lugares dramáticamente, ¿no es cierto? Después lo vamos a comer. Gracias por venir, Gustavo. Gracias, gracias. Uno de los periodistas que conoce y que trabaja en la política internacional en el terreno, cubriendo varias de las guerras y las situaciones más extremas que puede vivir un periodista. Mónica también vivió situaciones extremas, pero aquí en la Argentina, cuando los caras pintadas se levantaron contra el gobierno de Alfonsín y estuvo, no sé, ahora le voy a preguntar, creo que más de 24 horas adentro del estudio, cubriendo allí. Por supuesto, los columnistas, Adriana Amado, la doctora Adriana Amado. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Gracias, Adriana Amado. El tema de generar la primera grieta fuerte entre Alberto Fernández y el Papa Francisco, el tema del aborto. Dicen que los enojos son muy grandes. Muchas gracias, Federico, por traernos este tema, porque no tenga duda, hoy era tapa de todos los diarios y va a seguir por varios días. Dicen que está enojadísimo Francisco. Ahora déjeme que le diga dónde estoy parado yo desde el punto de vista editorial. Mire, desde su fundación en Río Gallegos, el kirchnerismo eligió como uno de sus principales enemigos al periodismo. Esa fue una constante, tanto con Néstor como con Cristina. Los kirchner siempre quisieron controlar todo y que nadie los controle a ellos. Y para lograr semejante situación antidemocrática, apelaron a todos los mecanismos conocidos para comprar, alquilar, combatir, intimidar y censurar a los medios de comunicación. Desde la ley de medios, destinada a dinamitar al grupo Clarín, a las patotas callejeras que hicieron del escrache su deporte preferido. Utilizaron todo el aparato del Estado, con los espías, con la AFIP incluidos, para atacar a aquellos periodistas que no se arrodillaron frente al altar de Cristina. Durante más de 12 años, los tres gobiernos kirchneristas se apoyaron en dos pilares. Un sistema de corrupción nunca visto en democracia y un ataque permanente para domesticar a la prensa. Faltan 20 días para que comience el cuarto gobierno kirchnerista. Las primeras señales de Alberto Fernández son contradictorias, son confusas. Por un lado, declara que viene a cerrar la grieta, a traer prudencia y moderación. Y por el otro, le salta la térmica ante la pregunta más sencilla del mundo. Y milita, además, esa mentira llamada lawfare, que sostiene que hay una conspiración entre jueces y periodistas para perseguir a los líderes populares. Hace unas horas, le preguntaron su opinión sobre uno de los títulos de tapa de estos días de Clarín, que decía... El Papa avaló la polémica medida judicial que puede dejar libre a los K. Estamos hablando, obviamente, del tema de limitar las prisiones preventivas. ¿Qué dijo Alberto? Textual. ¡Ay, Dios! Es muy difícil leer esa tapa de Clarín. ¿Cómo se animan a escribir eso? Es muy difícil, pero la gente va entendiendo dónde está la locura. Eso dijo Alberto. Ahora pregunto yo, ¿dónde está la locura, Alberto? Otra pregunta. ¿Cuál es el verdadero Fernández? Hay uno que en su momento dijo con toda claridad que el gobierno de Cristina tuvo una animosidad puntual contra el grupo Clarín y que su actual vicepresidenta, Cristina, electa, no dijo una palabra cuando Cristóbal López violó la ley de medios. No me cree, ha generado un rebote este audio impresionante y en el kirchnerismo no les gusta ver a Alberto Fernández en un programa que hacía este servidor diciendo que Cristina tuvo animosidad contra Clarín y que además le dio privilegios a C5N y a Radio 10. Fíjese, recuérdelo. Está claro, es que el gobierno tiene una animosidad puntual contra el grupo Clarín. Porque yo me pregunto, ¿por qué ese expondo se lo dedicaron a Cristóbal López que compró C5N y Radio 10 violando la ley de medios? Además no lo decimos ustedes, ha salido una solicitada diciendo que ellos lo compraron. Con lo cual no importa si se lo avisaron o no a la AFCA, sacaron una solicitada de una página en los diarios. Y usted sabe que por ley, la ley de medios dice que no se pueden vender más del 50% de las licencias porque en ese caso la licencia tiene que volver al Estado. Bueno, quedó clarito, ¿no es cierto? Lo dice Alberto Fernández. Yo no me meto en política, es él el que dice que va a bien animosidad contra Clarín. Pero hay otro Fernández que le dijo a la televisión rusa, a Rafael Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana, que Cristina había ganado esa batalla cultural. Porque ahora todos sabemos quién está detrás de cada periodista. Yo pregunto, ¿cuál es el poder? ¿Dónde está ese poder que le dice a un periodista lo que tiene que escribir, lo que tiene que decir? Así lo planteaba Alberto en la televisión rusa. Cristina abrió un debate social que lo ganó Cristina. El debate es decir quién está detrás de cada medio. Entonces los argentinos hoy sabemos, cuando leemos o cuando escuchamos, quién está detrás del que está hablando o escribiendo. ¿Qué interés está detrás? La pregunta sigue, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Fernández? Lo vamos a ir comprobando con el paso del gobierno, por supuesto. Hay uno, hay un Fernández, que tiene como asesor muy cercano a Fernando el Chino Navarro, que compartió, por ejemplo, en su momento el apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo. Pero hay otro, que tuvo una agria discusión en televisión, donde Navarro lo acusó a Alberto de haber cambiado su discurso y de haber cometido una canallada. Básicamente, lo dice el Chino Navarro, ¿no, Leuco? Porque como persona deja mucho que desear. Hoy elogiás a Néstor, porque cuando te fuiste del gobierno, lo cuestionaba. Decía que Cristina estaba prisionera, que ella quería hacer bien las cosas, y que Néstor la había atrapado y no la dejaba gobernar. Días después, o semanas después, cambiaste el discurso. Primero te lo quiero decir, porque me pareció una canallada, de alguien que estuvo tan cerca del gobierno, que tuvo tantas responsabilidades. Creo que fuiste un muy buen jefe de gabinete, pero como persona para mí deja mucho que desear. Bueno, quedó bastante claro. Fíjese cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Fíjese cómo discuten Navarro y Alberto Fernández, que estuvieron juntos con Randazzo en contra de Cristina. Y ahora, no lo tengo confirmado, simplemente una versión. Dicen que Cristina le puso bolilla negra, entre otros, a Martín Redrado, a Randazzo y también al Chino Navarro. Insisto, esto es simplemente una versión. No tengo información al respecto. Además, no me quiero ensañar con el doble discurso de Alberto Fernández, porque todavía no asumió, y la verdad que ya se podrían hacer varios programas, con los que sostiene con una firmeza y con una elocuencia, y al mismo tiempo dice todo lo contrario, con la misma firmeza y con la misma elocuencia. Se lo acaba de reprochar, ahora de esto va a hablar en detalle Federico Andajasi, el propio arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, conocido como Tucho en la iglesia, es uno de los más cercanos amigos del Papa Francisco, y en su muro de Facebook dijo textualmente, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí está Víctor Fernández, y en su muro de Facebook escribió lo siguiente, si yo pudiera hablar con Alberto, le preguntaría si vale la pena comenzar su mandato con un tema que tanto divide a los argentinos y que tanta tensión ha provocado. Pero me preocupa más otra cosa, dice Víctor Fernández, yo lo escuché decir antes de las elecciones, que no consideraba que este tema fuera prioridad o una urgencia, porque dividía al país, y que había que analizarlo bien y con tiempo. Muchos le votaron confiando en estas palabras. ¿Escuchó bien? Víctor Fernández le dice a Alberto Fernández, muchos le votaron porque confiaron en esas palabras. Además, está hablando de la despenalización del aborto, dice el arzobispo Fernández, muchos confiaron en esta palabra, y hace unos días el propio presidente consagrado, como les gusta decir ahora, Fernández, dijo que va a enviar un proyecto, de inmediato, un proyecto de ley para aprobar la ley que despenaliza el aborto. Soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto. Va a haber un proyecto de ley mandado por el presidente. Pero tenemos que encarar el problema de otro modo. Porque lo que no se puede convertir en ser otro elemento más de disputa entre nosotros. Lo que todos tenemos que entender es que es tan respetuoso. Tenemos que respetar tanto a la mujer que siente que es un derecho sobre su cuerpo, como a la mujer que siente que Dios no le permite hacerlo. Ahora, yo me pregunto, perdón, ¿no?, por la insistencia, ¿cuál es el verdadero Alberto Fernández? ¿Hace falta un psicólogo para interpretar sus actos fallidos cuando recomienda una serie? Por suerte, aquí tenemos uno y muy bueno, el licenciado Andajasi. ¿O es una premonición cuando, o estás jugando, estás jugando, no sé, donde recomienda una serie en la que una vicepresidenta de la nación se apodera de la presidencia? Y Alberto recomienda la serie, dice que es muy buena y que ahí de verdad se puede ver la verdadera política. La política no funciona como dicen en House of Cards. Sin embargo, hay una serie que muestra realmente cómo funciona la política. Es una serie hecha en tono de comedia y es extraordinaria. Y acaba de salir, hace unos meses atrás, su última temporada y es maravillosa. VIP. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la presidencia y a partir de allí todos los personajes que giran en torno a ella existen en la política. Es la historia de una vicepresidenta que se queda con la vicepresidencia. VIP se llama, ha salido a la... Y es extraordinario porque esos son los verdaderos personajes. O sea que es realmente curioso, interesante, alguna vez podremos develar qué hay detrás, qué disfraza ese pensamiento, qué es lo que quiso decir. Quiso decir eso Alberto Fernández y por qué. Son preguntas que nos hacemos, son inquietudes de mucha gente que los periodistas tenemos la obligación de visibilizar para que nada nos sorprenda después. Para que cada uno tenga todos los elementos en las manos para juzgar a sus dirigentes. Mire, falta poco, insisto, para que comience el cuarto mandato del kirchnerismo, el cuarto gobierno acá en la Argentina. Y tenemos que ser muy rigurosos. Primero con nosotros mismos, por supuesto, para ejercer el oficio del periodista con la máxima profesionalidad y con la máxima precisión posible. Y segundo con lo que la mayoría votó, para que se combata de verdad el hambre, la pobreza, la desocupación, la inflación, la corrupción y el autoritarismo. Vamos a ver cuál es el rol que juegan los personajes que más obsesionados están con el periodismo. Empezando por Cristina, que dijo que el golpe de Estado en Bolivia tuvo el patrocinio de los medios de comunicación. Ahora los presidentes no son elegidos por los pueblos. La moda es autoproclamarse, escuchen lo que escribió Cristina ahí, lo pueden ver, con gran patrocinio mediático. Ahí está, gran patrocinio mediático. La verdad que Cristina odia contestar preguntas, ¿no? A ella se la escucha, no se le habla, ordenó en su momento Carlos Zanini, su alter ego en su momento, y que está a días de volver a su lado en el Senado de la Nación. De paso les cuento que está absolutamente confirmado que el jefe del bloque de diputados va a ser Máximo Kirchner, porque a Agustín Rossi le dieron el Ministerio de Defensa y lo sacaron del medio. Ahora, Zanini va a ser el secretario administrativo del Senado. ¿Vuelve Zanini? ¿Vuelve Parrilli? ¿Vuelven mejores? Hay otro personaje que lidera esta corriente antidemocrática contra la libertad de prensa que es Eugenio Zaffaroni. La verdad que es casi tragicómico, tiene una obsesión. Lo comprendo porque los cronistas son los que le han descubierto varios de sus chanchullos y agachadas, y las han publicado sin temor. Zaffaroni llegó a hablar de terrorismo mediático, pero nunca explicó en forma coherente, por ejemplo, qué pasó con los prostíbulos que regenteaban, los que les alquilaron sus departamentos. Zaffaroni sostiene que el monopolio informativo afecta a la libertad de prensa y crea un discurso único. Doctor, eso no se aplica hoy. La pluralidad de medios que existe actualmente permite la expresión de todos los sectores. No hay nadie, no hay nadie que no pueda plantear lo que opine. Es más, en el plano de los programas políticos como este, con fuerte contenido político, si hacemos los números, si hacemos las cuentas, hay una mayoría de programas que simpatizan con el kirchnerismo o de paraperiodistas militantes de Cristina, y eso que todavía no asumieron. Perón, no hay que subestimar el papel de los medios, el poder de los medios tradicionales, y mucho menos en los tiempos de las redes sociales. La gente no es tonta. La gente vota según su propia experiencia y la de su familia y sus amigos, no por lo que le dicen o lo dejan de decir algunos periodistas. Ya lo dijo el propio general Perón. Llegué al poder con todos los medios en contra y me derrocaron con todos los medios a favor. Por eso, hoy debemos desempolvar una vieja consigna. No maten al mensajero. En Bolivia se vio claramente hacia dónde llevan los fanatismos populistas que fomentan tanto Cristina como Donald Trump. Parecen distintos, pero en esto coinciden tanto Bolsonaro como Maduro. Una fascista que dice ser ministra de comunicación de un gobierno que nadie eligió y que se llama Roxana Lizárraga, amenazó con acusar a los periodistas de sediciosos y aplicarle todo el peso de la ley. Acá un pequeño paréntesis. Tengo entendido, Adriana, que Adriana va a contar que esto de acusar de sediciosos a los periodistas ya lo había hecho antes Evo Morales. ¿Es correcto? Esta es una figura que apareció en la Constitución justamente del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009 y fue aplicado a muchísimos periodistas en los últimos años. Bueno, yo no lo escuché nunca en la televisión argentina. Le digo la verdad. Gracias, Adriana. Nunca lo escuché. Esta figura sediciosa que yo repudio y califico de fascista, me acaba de decir Adriana Amado, que está en la Constitución Plurinacional de Bolivia y que la aplicaron a varios periodistas. Pero cuando lo dijo esta ministra, desató una verdadera cacería de periodistas en Bolivia. Un retroceso a la edad de piedra. Una glorificación de los linchamientos. Mire, satanizaron tanto al periodismo que muchos ignorantes fundamentalistas compraron esa idea de que los periodistas son los culpables de todo, de todos los males. Y en eso no hay distinción ideológica. ¿Quiere que le diga? A mí me enseñaron que el periodismo tiene la obligación de incomodar, de ser la piedra en el zapato, de tener una mirada crítica para no convertirse en chupamedia o en publicista. El periodismo es el que garantiza el derecho de los ciudadanos, su derecho a tener una mejor información, una aproximación a la verdad, que en pluralismo, viviendo en pluralismo, le asegura a usted sacar su propia conclusión y su idea personal de lo que es la verdad. Una sociedad sin periodismo es una sociedad ciega, cómplice de los corruptos y los mafiosos. Deberían saber que el principal insumo de los periodistas no son las noticias, es la libertad. Con libertad podemos hacer un periodismo bueno, malo o regular, pero sin libertad solo podemos hacer propaganda. Por eso los periodistas, doctora Cristina, doctor Zaffaroni, por eso los periodistas amamos la libertad y repudiamos todo tipo de censura y de dictaduras, ¿cómo vamos a patrocinar golpe de Estado a los periodistas? De hecho, lo primero que hacen los dictadores cuando usurpan el poder es censurar, encarcelar, atacar y hasta hacer desaparecer a periodistas, como pasó con la banda criminal de Videla en 1976. Por eso, tenemos que defender con uñas y dientes la democracia, la libertad y la república. Por eso hay que decir con toda claridad, no disparen contra el periodismo, no maten al mensajero, le doy mi palabra. Bueno, muy buenas noches nuevamente, bienvenidos, bienvenidos, tenemos dos periodistas aquí para que opinen de estas cosas. Primero les quiero preguntar cómo se sienten ejerciendo el oficio en estos momentos tan complicados, tan complejos. Después quiero que me cuenten algunas experiencias de su propia trayectoria periodística, pero ahora, ¿en qué momento crees que estamos del periodismo, Mónica? Y en un punto de inflexión, porque ahora vamos a ver cómo sigue esta película, vamos a ver qué es lo que vuelve, si algo de todo lo que ocurrió nos ha enseñado algo. Yo traigo a cuento aquí dos preguntas, dos preguntas que marcan este grado de demolición del rol del periodista en la última década y media. Preguntas que comienzan haciendo dirigentes políticos. Cuando vos vas a una, y esto lo hemos compartido en radio y en televisión, vas a una nota de asalto, una conferencia de prensa, y el dirigente político, sea el kirchnerismo o no, porque después aparecieron los que me lo harán y te dicen, ¿a vos quién te manda? Cuando vos vas a hacer la pregunta, les pasó a muchos, colegas. ¿A vos quién te manda? Ahí ya estás poniendo al periodista... Como un mercenario. ...periodista profesional, porque no sé, vos, yo, nosotros, tenemos una inserción en este medio de índole profesional. No venimos de la mano de un sector político, no somos militantes, elegimos este oficio desde un lugar estrictamente profesional, y lo ejercemos durante toda nuestra vida, hasta aquí, y somos personas grandes, desde una inserción absolutamente profesional. A mí no me manda nadie, y si un día me mandan con una consigna, es probable que ese día me vaya de ese lugar y trate de ir a otro, o no me van a mandar, porque esa es otra, a lo mejor está y no te manda. A vos quién te manda. Y después está otra pregunta siniestra, que demolió nuestro oficio, nuestro rol. ¿De qué lado estás vos? Cuando haces una pregunta, pero vos de qué lado estás, y yo estoy al lado de mi tarea, que es mostrar lo que pasa, contarlo. Los prestas somos contadores de historias, estamos contando las historias. Entonces, estas dos preguntas, que tanto y tanto se han repetido en los últimos años, antes, durante y después, muy especialmente durante y después, de la etapa kirchnerista, que marca uno de los peores momentos de la relación del periodismo con el poder político, con el Estado, con las dirigencias, esas dos preguntas definen lo que nos está pasando. Se ha ubicado al periodista profesional en el lugar del que sale a hacer los mandados, el mandado para alguien, y a su vez, si ese que sale a hacer el mandado no se pone de uno o de otro lado, no se identifica con un sector militante, ahí ya no tenés existencia real. Claro, para tu existencia. Es el espejo. O sea, te ponen en el espejo de lo que en realidad son ellos, porque la forma en que se manejan es esa. Es decir, están de un lado o del otro, están tratando de ver cómo acomodarse, a ver qué hacer. Y entonces creen que todos somos de la misma categoría, somos del mismo tipo y no somos del mismo tipo. Eso es una cosa muy clara. Y la segunda es que creo que todo esto está basado en un concepto realmente antiguo de las comunicaciones y del periodismo. Hoy censurar a alguien realmente es idiota, porque la información va a salir por cualquier otro lugar. Entonces, me parece que termina siendo, terminamos siendo, los periodistas o el periodismo, parte de ese concepto de buscar al enemigo en algún lugar. No importa quién, cómo, dónde, puede ser los yanquis, puede ser el Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces necesitamos un enemigo, el enemigo son algunos periodistas que no dicen lo que yo creo que deben decir, porque es lo que yo hago, yo digo lo que quieren que yo diga. Ahora hay un gran desafío en este momento para los periodistas profesionales, si es que pretendemos seguir siéndolo por algún tiempo más y ejerciendo estas profesiones de ese lugar. Y ese desafío es ver cómo enfrentamos el tema de la grieta. Claro. ¿Cómo salimos de esa situación en la que todo te lleva a decir estás de este lado o estás del otro, cuando el único insumo que tenemos los periodistas profesionales es la credibilidad que nos da a lo largo del tiempo, la trayectoria, nuestras tareas, es el apego a la verdad, a una costa de perder trabajo, posiciones económicas, situaciones de privilegio, el apego a la verdad. Y yo no estoy haciendo una defensa corporativa de los periodistas porque creo que muchos han o hemos hecho en algún momento algo que no estaba bien o que no es una... No, por supuesto. Y además no es los periodistas, hay periodistas que trabajan con calidad, con profesionalismo, con rigor, con mucha conciencia de rol y otros que hacen negocio. Está claro. Que se comportan mal. Pero, a ver, hoy yo estuve hablando con estudiantes de periodismo. Dije, chicos, el desafío hoy es cómo ubicarse en una escena como la que tenemos que además no es solo nuestra porque lo que pasó en Bolivia el otro día está indicando que este discurso demonizador de la gente de prensa en la calle ha sido exitoso, ha permeado, ha permeado. Si no, lo que pasó bueno, con el equipo de ustedes, con Carolina, con el equipo... No, Carolina, en un momento, Gustavo, quería saber si te había pasado algo en Evo Precio. De los dos lados la atacaban, los que estaban con Evo y los que estaban contra Evo. Decir la verdad, decir la verdad. Era una cosa increíble, un fanatismo. Pero hay en todos lados esos fanatismos. Recuerdo en Chile cuando nos gritaban algo así como prensa extranjera mentirosa y embustera y nos tiraban las monedas de un peso de cobre y partían varias cabezas y se trataba de unas señoras mayores. No estamos hablando de mentirosa. Sí, sí, unos patoteros... Y cuando salías de esos aparecían los patoteros que decían bueno, te vamos a matar y cosas por el estilo. Eso se da permanentemente. Lo recuerdo en Bagdad antes de la guerra los adamistas haciendo algo por el estilo. Es algo que tiene que ver ¿sabes? ¿Con qué? Con el nacionalismo y conceptos del tipo acá es así o yo soy mejor que el que viene de afuera. ¿Qué me va a decir el que viene de afuera a mí? Ese tipo de conceptos son los que están detrás de todo esto y obviamente cuando la propaganda oficial los exacerba... Fomenta eso. Fomenta, después en la calle está esto. Es muy habitual. Está potenciado en nuestro escenario lo más próximo porque esto empezó a pasar los días de Chile. Cuando empezaron las protestas en Chile ya los extranjeros estaban trabajando de hecho había un equipo en ese momento de América trabajando y estaba pero los locales los locales no podían no estaban no estaban estaban transmitiendo y la verdad no sé Alfredo aquí hasta hace muy poco no había ninguna dificultad de este tipo empezó hace unos pocos años la verdad no... Sí, sí, sí. A mí yo una de las cosas la que miré de lo que ha ocurrido es que históricamente en las coberturas que uno ha hecho periodísticas de todo tipo y bajo todo gobierno es que cuando alguien ejerce una protesta quieren que vengan los periodistas para visibilizar el conflicto para generar el conflicto. Cuando haces un piquete y cortas la calle es para que vengan los periodistas no es para que no te vea nadie. Ha empezado a crecer este fenómeno de no vengan váyanse lo que decías vos en Bolivia le decían váyanse a su país pero eso ¿sabes qué? Alfredo tiene que ver con la otra parte del fenómeno que es que las redes sociales han hecho que cualquiera pueda decir cualquier cosa sin importarle del otro lado porque no está mirando al otro directamente a los ojos además porque no pone el DNI ni la cara pone 183 desde el anonimato pero además como no está la mirada del otro lado entonces pueden decir y hacer cualquier cosa eso hace que también crean que pueden decir y hacer cualquier cosa enfrentado al hecho del profesionalismo de los periodistas y ahí creo que hay muchas barreras no es una sola no es sólo la argentina en principio esto es un fenómeno mundial yo creo que potencia por los populismos ¿no es cierto? yo recién nombraba populismo de distintos sesgos ideológicos pero me parece que vos dijiste nacionalismos bueno están íntimamente ligados los dos conceptos está eso está la gran transformación de los medios de comunicación las influencias de las redes sociales que es muy muy grande y por último creo que estamos en una era de absoluta impredecibilidad o sea realmente oscura sin definiciones en una en el medio de una revolución científica y tecnológica y la reacción ante el miedo de lo que vendrá ante el miedo de que que es lo que puede pasar y no estoy preparado para eso no sé exactamente lo que va a venir es que aparecen todas estas reacciones que son que tienen obviamente concepciones locales cada una sale de alguna manera ¿no? pero lo hemos visto desde Hong Kong hasta Bagdad hasta Santiago Barcelona o Barcelona y ese en Irán cortaron internet en Irán cortaron internet pero en todos lados te iba a decir eso o sea la reacción es siempre la misma en todos lados más allá de las represiones que hay en las calles y de los conflictos que son contrapuestos ¿no? Chile y Bolivia ante dos lo que pasa que a ver la irrupción de las redes sociales y de la de la interacción entre horizontal de comunicación entre la gente ha traído por un lado ha traído mucha transparencia porque ningún episodio queda oculto a partir de que existen las redes no hay posibilidad de tapar nada así que viste los secretarios de comunicaciones de los gobiernos más populistas del mundo que se olviden ya no va por ahí primero eso también ha traído la desinformación a través de las fake news con todo lo que eso significa una gran confusión un gran ruido dentro de los espacios de comunicación pero también las redes y creo que esto se empieza a manifestar ahora tienen otros dos efectos uno hace muy visible la desigualdad social las profundas desigualdades sociales que tienen todos los sistemas casi todos los sistemas lo tiene Chile con su economía que es mucho más sólida infinitamente que la nuestra también estaba bastante sólida entonces hacer visible la enorme desigualdad social más el efecto acelerador de todas las emociones y de todas las tensiones que tiene una sociedad que tiene esta nueva manera en que el mundo se enfrenta a los procesos de comunicación potencia las protestas potencia y fíjate que casi todas las protestas no tienen líderes claros no es que están alineados atrás de un determinado liderazgo explotan explotan son incendiarias después se pueden montar los anarquistas esto lo otro pero la verdad son genuinas porque tienen que ver con un estado de cosas de enorme malestar que pasa por la distribución de la riqueza totalmente entre otras cosas entre otras cosas esa riqueza eso aparece ahí al mismo tiempo estamos en el medio de esa transformación de esa revolución científica y tecnológica que nos va a llevar a otra dimensión totalmente diferente en poco tiempo en muy poco tiempo y al mismo tiempo en la mitad hay otro otro fenómeno que tiene que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y China por ver quién se va a quedar con esa revolución tecnológica quién va a ser el líder de esa revolución todo eso crea esta cosa gris muy difícil de entender y está provocando este tipo de levantamientos y los fenómenos que producen tienen que ver con algunas cosas que conocemos que hemos charlado aquí que tienen que ver con ese nacionalismo con ese intento de manejo de la información y demás pero se enfrentan precisamente a ese avance científico y tecnológico que da por tierra con todo eso que dicho sea de paso va a dejar y va a desplazar del mundo de trabajo a mucha gente porque el reemplazo de las tareas las características del trabajo ya está permitiendo ver en muchos lugares que hay gente que si no accede a la oportunidad del conocimiento de lo nuevo al manejo del nuevo lenguaje digital de nuevas capacitaciones para poder insertarse va a ser desplazada y ahí está la verdadera grieta y eso ya se sienta el resto la verdad es de gente que no está pensando hacia adelante sino que está pensando hacia atrás es muy interesante lo que plantean Adrián Amado es un especialista en el tema de redes sociales ahora por supuesto que quiero escuchar la opinión de ellos respecto de este tipo de situaciones yo creo que no solamente la desigualdad del ingreso la concentración de la rigueza yo veo que también hay sobre todo por ejemplo fenómenos como en el de Chile o en el de Francia donde no había sectores muy humildes pidiendo pan son demandas de segunda generación quieren una mejor educación un mejor celular un mejor viaje porque ven a través de las redes que tienen posibilidades de llegar a eso hay como una segunda ola de demandas sociales las expectativas claro de expectativas y aquí es precisamente un tema muy sensible que debería que creo que se va a dar las expectativas si creas muchas expectativas después las tenés que cumplir y si no empieza esta explosión no es solo me parece expectativa en el caso de algunas sociedades no digo en la nuestra donde hay expectativa de comer para mucha gente pero no es solo expectativa de consumo es expectativa de oportunidad para entrar en un mundo que se viene claro para dejar de ser en alfabeto digital para participar la semana pasada estuve con un grupo de gente en Israel viendo distintos lugares donde se está haciendo investigación en ciencias básicas bueno donde hay muchos argentinos que han sido llevados para hacer investigación donde se están produciendo ideas para mejorar la vida de todos cosas increíbles cosas increíbles y el concepto general que vos sacas es que hoy lo que te sirve para enfrentar el futuro no es tu experiencia en el pasado nosotros tenemos mucho menos para recoger de nuestra experiencia de vida los que somos grandes que de la capacidad de abrirnos a lo que viene hacia adelante claro está nuestra dirigencia evaluando que el mundo que viene en los próximos no 30 años en los próximos 5 años no tiene nada que ver con el mundo de los últimos 10, 15 están pensando nuestros dirigentes tienen la cabeza lo suficientemente oxigenada como para saber eso es interesante Martín te está quiero hacer un comentario yo le quiero escuchar también a Adriana Amado a propósito Martín notable el punto que hicieron sobre la exposición de las diferencias sociales si uno mira la foto en realidad la verdad que por ejemplo el caso de Chile Chile es tan desigual como México como Colombia como Brasil digamos tienen un nivel de desigualdad alto que tiene Latinoamérica en general esos 4 3 países que acabo de mencionar incluso tienen un poco más de desigualdad que Chile ahora uno dice no estalla en otros lugares y también es cierto que Chile ha reducido dramáticamente la desigualdad en los últimos 30 años la ha reducido mucho aún así sigue siendo desigual uno dice ¿por qué no explotó hace 10 hace 15 hace 20 años atrás? y mucho puede tener que ver con esto de que ahora es más visible de hecho hay un economista de Harvard que es argentino que se llama Ricardo Pérez Truglia que demostró con una serie de investigaciones que cuando se visibilizan los ingresos de la gente y se notan las diferencias sociales eso tiene un profundo impacto en las personas es decir no solamente el dato de cuál es el nivel de desigualdad que si uno mira esa foto dice mira no hay más desigualdad en Chile hoy que hace 30 años hay mucho menos no hay más desigualdad en Chile que en el resto de América Latina o en los países que acabo de mencionar sin embargo una de las razones fuertes es que se ve se ve mucho más de lo que se veía antes yo no he visto en Chile demasiada presencia de gente muy pobre muy humilde de los mineros no era el tradicional de los mineros de los sectores humildes sino eran sectores estudiantiles de clase media que tenían una aspiración a una vida con un mejor consumo con una mejor calidad y para entrar definitivamente en el futuro pero vamos a escuchar Adriana que lo puede empalmar con tu columna quería agregar una cuestión me parece que analizar las explosiones sociales que estamos viendo desde la perspectiva meramente económica deja fuera un montón de procesos dentro de los cuales el principal es el que mencionaba Mónica de la incertidumbre que nos genera el futuro mientras nuestras generaciones todavía tenían alguna expectativa de movilidad social lo que está pasando en estas sociedades incluso europeas y que ponemos como ejemplo nosotros de bienestar estatal es que no hay futuro es que los jóvenes están volviendo a vivir a la casa de sus mayores que las expectativas laborales no dependen de la formación como suponíamos en ese estado de inestabilidad también el periodismo está en un proceso que hace que lo que viene no va a poder enfrentarse con las herramientas del pasado yo creo que esto es un poco lo que está pasando en estos países en donde países como Bolivia y Chile que además de tener estas diferencias en cuanto a su calidad de vida no olvidemos que Bolivia tiene el mismo índice de pobreza que Argentina y por ese índice de pobreza hemos explicado las elecciones de este año también tiene un índice de libertad de expresión muy diferente y por qué porque justamente a partir del año 2009 que es donde Reporteros Sin Fronteras que no es una organización que pueda ser calificada ideológicamente o que con simpatía por la derecha viene digamos detectando estas cuestiones que tienen que ver con el marco legal muy restrictivo para la actividad de los periodistas en el 2009 junto después de la constitución se sancionó un decreto que justamente regula esta figura de la sedición como te contaba y hubo muchos casos de periodistas que fueron amenazados o enjuiciados o de alguna manera perseguidos con estos decretos ahora nos llama la atención porque los ojos del mundo están en Bolivia pero durante todos estos años no hemos visto lo restrictivo que es en un país además con un muy bajo nivel educativo lo que hacía además que la circulación de la información de los periódicos sea mucho menor que la que nosotros podemos pensar entonces a veces comparar la situación de la información en Bolivia con lo que nosotros tomamos como parámetro es casi imposible y acá también nos plantea nosotros cómo es cubrir estas nuevas explosiones sociales acá hay un especialista en conflictos y puede entender que estos conflictos no son los mismos que los que teníamos hace apenas 10 años atrás y en muchos casos tiene que ver con este detalle de que los propios manifestantes son los que están transmitiendo también los hechos entonces acá el periodista compite en la transmisión de los hechos con los protagonistas y el protagonista está viendo lo que el periodista está transmitiendo eso no existía entonces mucha de la atención que se ve en los conflictos en este momento es porque la propia digamos la propia marcha está viendo en el reflejo y en función de lo que vive de lo que siente entiende que es adecuado o no la cobertura y además hay otro factor que es cuando vos tenés sociedades que describen todo digamos descriptas por todos estos factores que ustedes estuvieron muy bien conversando el periodismo está desgastado y esto lo que te demuestra además que cuando a veces protestamos acerca de la de alguna sanción de una norma o de alguna medida que menoscama la libertad de expresión y muchos dicen bueno no pero no no hay problema el problema lo vemos ahora cuando esa misma norma puede ser aplicada por una persona que no es afina a nuestra posición ideológica como vimos con la ministra del gobierno intervino entonces me parece que este deterioro que fuimos dejando hacer y este acostumbramiento a otras formas de hacer periodismo nos corrieron un poco la vara y la sociedad está enojada con el periodismo y entonces acá yo creo que hay una enorme oportunidad porque la sociedad también está enojada con la política y está muy enojada con la política y ahora empieza a enojarse con el periodismo es común tanto en las protestas de Chile como en Bolivia en todos los casos había carteles algunos muy graciosos acerca de miente la televisión miente el periodismo no nos acompaña y yo creo ahí estamos viendo y yo creo que hay un enorme potencial en desde el periodismo mucho más sensitivo al humor social o con mucha más capacidad de conectarse con la sociedad que con la política para reconstruir ahí un puente de confianza que hoy está roto porque parte de la estrategia de la pelea entre los gobiernos y los periodistas es que se enfrascaron en una en una pelea entre ellos que dejó de lado a la sociedad quiero Alfredo quiero agregar una cosa a lo que decía Adrián porque ella vos hablás de una cobertura ¿no? en la cobertura hay un otro actor posible que es la fake news o la desinformación porque fíjate que en estos episodios y lo traigo aquí para debate para hacer qué podríamos hacer los periodistas para restablecer eso que vos llamás que es un vínculo de confianza en la credibilidad con un otro de que ese otro te está contando la verdad porque si no te la cuenta tiene algo para perder que es su único insumo en muchas de estas protestas o en muchas situaciones críticas de los últimos tiempos de golpe aparece un posteo muy revulsivo que nos convoca y que parece que es de ahí y que fue extraído de otra escena sí pasan las protestas y pasan también situaciones políticas yo recuerdo que a poco de que fue nombrado por Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández aparece un video de él viviendo una situación en un shopping que no era del momento era de mucho atrás en otro contexto entonces atención que la gente tiene que saber que no todo lo que se sube en las redes se corresponde con un determinado momento en tiempo y espacio yo te agrego otro factor y es que también hay medios y hay periodistas dedicados a la fake news es decir la fake news no es una cuestión propia de las redes sociales y ahí es donde también hay una oportunidad para la prensa seria y de calidad de verificar eso de que vuelva a ser el espacio de consulta de que cuando vos recibís algo lo volvés a hoy el estado de suspicacia generalizada porque parte de la resultante de esta pelea que hubo entre políticos pero es más allá de la grieta porque lo estamos viendo en Brasil lo vimos en Ecuador lo vimos digo lo vemos ahora en Estados Unidos lo peor que pueden hacer es hacerte sospechar de todo porque y ahí fueron muy eficaces cuando te dicen no le creas a este en realidad lo que la gente dice no le creo a ninguno ese es el problema y también ese es el problema de mucha prensa dedicada que es un poco también lo que pasó en por qué fueron a tomar la Bolivia TV y la Radio Nacional porque fueron órganos de propaganda del gobierno entonces de alguna manera había mucha bronca acumulada con eso ahora está bien obviamente no está bien hacerlo pero si nosotros podemos decodificar ese malestar social y convertirlo en un espacio de revisar también nuestros propios errores y a empezar a aceptar que la defensa corporativa no funciona en la medida que tienes muchos colegas aportando a la propaganda o a la por eso es que hace un instante yo creí necesario decir no existe los periodistas no por supuesto no existen los medios hay medios y hay periodistas hay periodistas y periodistas y hay medios y medios y me parece que encontrar un punto de salida y reivindicar un rol y la importancia de la credibilidad dentro de ese rol hoy es una marca del momento dos cositas muy breve primero lo que vos planteaste que los periodistas durante la época de Evo Morales fueron sancionados por sediciosos tampoco se ha escrito demasiado que voltearon más de 18 alcaldes con una ley muy particular que es a título están a tiro de decreto de un fiscal un fiscal acusa a un alcalde sobre todo a los opositores 18 alcaldes opositores a Evo lo voltearon simplemente con decreto primero y segundo permítame la antigüedad una antigüedad lo que cuenta Adriana respecto a que está cubriendo Gustavo una guerra los que están protagonizando el enfrentamiento tienen el celular lo están viendo él en la CNN en Al Jazeera en la BBC en donde sea lo están viendo lo que él dice lo están chequeando y ellos también están transmitiendo es algo similar salvando la distancia tecnológica y pido perdón por el vejazo que la radio de transitores cuando los relatores de fútbol los relatores de fútbol embellecían por decirlo de alguna manera el relato deportivo porque nadie lo podía chequear una vez que tiene la gente la radio y lo ve el partido y está escuchando al relator y ve que la pelota pasa 40 metros del arco y no que al lado le tiraba con la fila una pequeña broma pero mira quiero aprovecharlo a Gustavo y a Mónica que bueno no es habitual tenerlo cosas que agradezco muchísimo primero respecto de Mónica yo no sé si vos has tenido otra situación a mí me parece pero quiero escucharte que esta situación cuando fue el levantamiento cara pintada y vos estabas en lo que era en ese momento ¿cómo se llamaba? Canal 7 ATC ¿cómo se llamaba? ATC Argentina Televisora Color conducía ese informativo de la democracia con Carlos Campolongo fíjense acuérdense de esto de 200 mil personas que está reunida en Plaza de Mayo Alfonsín anunció su decisión de resolver pacíficamente el conflicto San Chivo San Chivo San Tarre bueno ahí estamos viendo a una Mónica con otro peinado con otro peinado impresionante la melena de Leona que tiene una melena una melena terrible ¿ese fue el momento más complicado profesionalmente o tuviste otras situaciones extremas? porque ahí tuve muchas situaciones muchas muchas pero esa fue un poco emblemática de un momento porque ahí todos sentimos que nuestro rol profesional se desbordaba estaba desbordado por toda una situación desde el canal pensamos que eran los primeros tiempos Alfonsín consolidación de la democracia irrumpía este episodio que al principio no se sabía muy bien qué es qué iba a pasar ni cómo iba a terminar se pensaba que en definitiva podía terminar en un golpe y los que estábamos en la televisión pública en ese momento estaba con Carlos Campolongo conduciendo el noticiero nacional teníamos 30 y algo 30 no sé cuántos teníamos o menos ah 30 de edad pensé de punto de rating no y de rating no sé pero de rating todo el bailo estaba bien yo te voy a decir una cosa que pasó esto empieza el jueves con el acuartelamiento de este barreiro en Bordo etcétera etcétera no voy a contar toda la historia ahora porque no es el caso nos fuimos autoconvocando dentro del canal porque en un largo periodo de Semana Santa nos fuimos amontonando adentro del canal y en un determinado momento no sabíamos cómo seguir y cuando se apagó la luz en la noche cuando se apagó la transmisión la gente llamaba al canal teléfono de línea no existía no existía los celulares y nos decían por favor aunque no tengan nada que decir quédense ahí dejen la luz prendida estén en el estudio los queremos ver y queremos saber qué está pasando aunque no tengan nada que decir dejen la luz prendida al estudio pónganse adelante de la cámara duérmanse ahí pero quédense ahí los tranquilizamos cuatro días estudiamos cuatro días estudiamos 24 horas ahí está ahí está cuatro días cuatro días de los cuales buena parte de los que estábamos dormíamos en las escenografías recién hice un juego con los chicos de la producción que son todos jóvenes le dije ¿saben por qué estaba Carlos Campolongo ahí? bueno porque bueno les conté que Carlos Campolongo había sido el vocero de Italo Luder que fue el que enfrentó Alfonsín digo para hablar de lo que significa el diálogo el consenso la democracia ahí está Carlos Campolongo yo te puedo contar una anécdota porque yo en ese proyecto yo estaba antes que Carlos y un día me llama el que era gerente que era un gerente político porque la verdad que el canal de estado siempre fue del gobierno de turno era un radical y me llama y me dice mirá te estamos buscando un compañero para ayudarnos a pensar de lo que hay y yo lo veía siempre a Campolongo a la noche en la medianoche creo que estaba en el 11 Campolongo y yo dije ¿por qué no Campolongo? pensaba yo solita para mis adentro entonces fui y dije me van a sacar corriendo entonces dije che y Campolongo Campolongo había sido jefe de campaña de Luder claro el vocero de Luder y me dijeron che que buena idea y lo llamaron al día siguiente que tiempos distintos pero estamos aquí con Gustavo Sierra siempre le digo que tengo una secreta admiración todo periodista sueña con ser un corresponsal de guerra con todos los riesgos que eso implica vamos a ver algunos pantallazos de alguna de sus coberturas para que él nos recuerde también los momentos más duros yo ahí está obviamente eso es en Guantánamo Guantánamo esto supongo que Afganistán ¿no? ahí está en Afganistán bueno estuviste en varias guerras pero la de Irak ahí está con los chalecos que ahora se han puesto tan fuertes pero que en esa época era toda una novedad los chalecos antibales y los cascos y en Bagdad creo yo que fue uno de los momentos más terribles el camarógrafo español José Couso que ahí lo estamos viendo ahí lo estamos viendo de paso un homenaje a un colega español como Couso murió en el ataque que hicieron los norteamericanos con un tanque que le tiraron un bombazo al hotel palestino donde estaban los periodistas ¿cómo viviste eso Gustavo? bueno en principio verlo ahora José así es doloroso ¿no? sí y no hay no hubo justicia para nada de todo esto todavía sigue impune ese asesinato y mataron también a otro compañero de Reuters ¿ah sí? sí en ese en ese ataque en ese ataque habíamos sido confinados en un hotel estas situaciones son ya después de varios días de guerra algunos ya estaban desde bastante antes ahí y nos habían sacado de todos los otros hoteles donde estábamos viviendo y nos pusieron en uno y este uno que era el hotel palestine era un lugar donde también nos concentramos un poco por afinidad entonces estábamos un grupo de españoles algunos latinoamericanos portugueses italianos y y bueno fue ahí donde dispararon y mataron bueno lo dejaron muy gravemente herido a José Couso y a Taras Prociuc un ucraniano que trabajaba para Reuters y bueno José murió muy poco después en el hospital esas son las situaciones extremas obviamente que te has emocionado Gustavo bueno hacía mucho que no veía ahora la foto pero además uno recuerda ese compañerismo que existe entre todos los periodistas de todos los medios que están en una situación así se ayudan mutuamente se convidan con un cigarrillo a la noche por ahí se juntan a jugar a las cartas tomar algo hablar de sus familiares de su gente querida que la tienen lejos son tu familia los colegas y pasa a ser eso pasa a ser eso tu familia es la que está en casa y la que te apoya pero ahí en ese momento es la que los que te contienen y la verdad es que en las situaciones extremas en las cuales estuvimos y están todos los colegas cada vez que están en una situación de guerra haces un poco de psicoanalista de hermano de padre depende recuerdo ahí en Bagdad había un italiano que era mayor que yo y yo hacíamos un poco de contención de muro de contención de gente muy joven que habían ido ahí y y creo que lo que se necesita por sobre todo y volvemos un poco a lo de la profesión es precisamente eso ser profesional en situaciones como esta de la misma manera que se dan hoy evidentemente en todo el mundo en estos levantamientos en las calles en la en la violencia verbal o física creo que se necesita profesionalismo por sobre todo no podés ir ahí a ponerte a pensar a ver cómo empiezo a escribir una nota o cómo me paro adelante de una cámara en un micrófono todo eso tiene que estar absolutamente incorporado tener muy en claro que cada palabra que digas en esas situaciones pueden ser difíciles eso que decías de que te está escuchando el otro el no tener nunca jamás vestir el uniforme de ninguna de los bandos en conflicto y esto es válido para absolutamente todos los conflictos y tratar de escuchar de observar de interpretar todo eso para eso necesitas mucha experiencia no no ser un improvisado y mucho menos un aventurero ese tipo de cosas son básicas para ejercer periodismo en este tipo de situación y una novedad que han traído internet y las redes que vos lo habrás vivido en distintos momentos de tu carrera es que hay un punto en el que el que está en el lugar de la cobertura y no me refiero ya a un hecho tan extremo como una guerra sino en algún mega evento de los tantos que hemos podido cubrir el que está en el lugar sabe objetivamente lo que está pasando tal vez menos de lo que se sabe en la redacción entonces tu tarea también se ha resignificado porque vos en ese lugar lo que tenés que transmitir es una conexión casi emocional con lo que está pasando porque el dato objetivo duro es probable que estén antes en tu redacción y además porque vos sos el testigo directo o sea es muy difícil a veces ir a buscar un testigo de algo que ocurrió en un lugar una matanza un bombardeo cuando realmente estuviste ahí a unos pocos metros kilómetros no sé pero que lo observaste lo viste y que ya tenés también incorporado lo que sucede porque te sucedió entonces pasás a ser ahí un testigo que da que tiene que dar testimonio testigo privilegiado por supuesto por supuesto por supuesto les agradezco realmente de verdad iba a ser una pequeña broma para romper un poco el hielo hemos hablado de temas dramáticos de censura al periodista de ataques a los periodistas del fallecimiento de un ataque en una guerra del levantamiento cara pintada de todo lo que significa las presiones y temo que el pico de rating ha sido el peinado de Mónica Gutiérrez esa melena en la época era lo que yo usaba vos eres nervioso yo también tenía el pelo largo yo también tenía el pelo largo en esa época yo todavía tengo yo no bueno muchísimas gracias la verdad que quería hacer un programa con periodistas hablando de periodistas como bien dijo Mónica hay periodistas y periodistas hay delincuentes y mafiosos en todas las profesiones y hay gente ética y preparada en todas las profesiones les agradezco muchísimo los respetos y los quiero mucho a los dos gracias muchas gracias es mutuo bueno muchas gracias enseguidita yo quiero saber que pasa con el tema de la inflación tiene que ver con el psicoanálisis quien va a ir al diván para bajar la inflación este psicológica según Alberto Fernández y bueno y Federico Andacasi con un tema delicado es tal vez la principal ruptura antes de asumir el principal chisporroteo muy fuerte entre Alberto Fernández y el Papa Francisco este respecto al tema del aborto eso enseguidita palabra de Leuco bueno eh se han ganado un champancito usted todavía no se lo ganó pero voy a estar muy atento escuchándolo porque esta discusión entre Alberto Fernández y el propio Papa no ha participado el Papa pero ha participado el arzobispo de la Plata que es como decir el Papa Francisco es realmente uno de sus consejeros más cercanos bueno vamos a escuchar al señor Martín Tetás que tiene para decir porque me equivoco Martín vos también sos un especialista en economía digamos de la vida cotidiana en economía del consumo en economía no solamente un estricto economista de finanzas así es así es Alfredo el área que más me interesa de la economía se llama economía del comportamiento el comportamiento efectivamente mezcla la economía con la psicología por eso me llamó mucho la atención cuando leí en página 2 el reportaje que le hicieron muy interesante además al presidente electo Alberto Fernández en el cual dijo cuando le preguntaron sobre la economía dijo explícitamente voy a ser textual dijo hay algo que los economistas llaman la inflación autoconstruida que son componentes psicológicos dijo si Clarín publica para dar un ejemplo dijo si Clarín publica en tapa que voy a dar un aumento del 35% de los salarios entonces dijo mucha gente para prevenir se aumenta 10-15% en los productos ¿no es cierto? y después habló de la concentración volvió a hablar y dijo también la economía también tiene un problema de concentración vamos una de cal y una de arena no la concentración no tiene absolutamente nada que ver con la inflación la concentración tiene que ver con los precios altos vos cuando tenés un mercado más concentrado hay pocos oferentes el precio es más alto pero no se mueve el problema de que se muevan los precios tanto en Argentina de fondo centralmente es un problema que tiene que ver con los desmanejos del propio Estado con las políticas erráticas con el déficit sistemático con la cantidad de dinero que se usa para financiar ese déficit mirá un dato grosero muy brutal digamos de la economía del 2003 para acá Alfredo la cantidad de dinero en la economía se multiplicó por 30 por 30 impresionante no estamos discutiendo si aumenta un 5% la emisión a ver si eso se puede ir a precio claramente hay un factor de fondo en la economía pero acertó Alberto Fernández en que hay factores psicológicos muy relevantes las expectativas son muy importantes las expectativas pueden ser como dijo él el caso al cual se refería con otras palabras lo dijo pero tiene que ver con el fenómeno de la profecía autocumplida efectivamente si el candidato a presidente cuando fue él dijo que quería un dólar más alto bueno entonces obviamente gana y se acelera el dólar y entonces cuando se acelera el dólar atrás vienen muchas veces los aumentos de precios si dice que va a aumentar 35% los salarios es el ejemplo que utilizó él pero si dice por ejemplo que van a congelar precios en un acuerdo social o se corre esa versión bueno evidentemente es razonable que muchos actores traten de ganarle a ese congelamiento anticiparse y aumentar y de hecho se están dando remarcaciones en estos días que tienen que ver con esa expectativa de que puede venir un congelamiento y yo quiero aumentar antes de que me llegue el congelamiento y no poder aumentar después ahora las expectativas además de la profecía autocumplida que son muy importantes miran por es como una persona que ve en un auto y mira por el espejo retrovisor se llaman expectativas adaptativas me voy acomodando a mi propia experiencia voy haciendo un pronóstico de lo que creo porque acá se trata de ganar dinero los que forman precios los que tienen que poner un precio todos los días en un contrato de alquiler en un salario o un gremio que está negociando en una vidriera un producto a la salida de una fábrica etcétera son personas que se juegan ganar o perder plata con esa decisión de precios por lo tanto en esa decisión de precios es muy importante que traten de estimar cuánto creen que va a ser lo que puede pagar el mercado por ejemplo cuánto creen que va a ser el costo de reposición de la mercadería por ejemplo en el caso de que esperen una suba del dólar hablábamos con Damián Dipache en la radio esta semana y nos contaba que los pandulces ya están fijándose a precio del dólar blue y uno decía claro y yo decía ¿por qué? ¿por qué? le preguntaba yo a Damián y me decía si van a tener dólares para poder reponer su mercadería al dólar oficial y me decía lo que pasa es que van a reponer su mercadería después de la Navidad y el Año Nuevo y nadie sabe en Argentina cuánto va a estar el dólar después de Navidad y Año Nuevo entonces mirás eso se llama expectativas adaptativas pero también mirás por el retroviso mirás por el parabrisa lo que llaman las expectativas racionales ¿qué crees que va a pasar en función de las medidas que se anuncian? si están diciendo que van a pagar todo con emisión monetaria si están diciendo que le van a dar a la maquinita y hay un montón de gente irresponsablemente diciendo que no pasa nada si eso sucede en un país que no tiene moneda Alfredo que no tiene moneda y que ya aumentó 30 veces la cantidad de dinero desde el 2003 para acá bueno evidentemente la gente se va a anticipar a eso y va a tratar de irse a una moneda que calcula que se va a devaluar entonces me voy más rápido de la moneda que estoy si vos vas a emitir un montón de pesos en la economía se va a devaluar la moneda y entonces si yo estoy en pesos ya no quiero que me agarre la devaluación del lado incorrecto prefiero pasarme a dólares antes y si nos subimos del dinero y nos vamos del dinero entonces los precios van a aumentar Alfredo eso va a pasar pero además se tomó medio en broma la declaración de Alberto Fernández como diciendo ah pero entonces puede decir cualquier cosa clarín y eso va a ser bajar la inflación o subir la inflación hay una variable clave acá en el tema de formación de expectativas una variable clave que es la palabra verosimilitud verosimilitud si las declaraciones de los políticos o de los principales banqueros o de los principales empresarios o de los gremialistas guardan tienen verosimilitud entonces bueno la verdad que esa declaración la gente se anticipa nadie quiere perder dinero es más los empresarios quieren ganar dinero en la medida de lo posible y entonces se anticipan si yo digo mañana que voy a bajar la inflación al otro día porque es mi convicción y no voy a emitir un solo peso y en la campaña me la pasé diciendo que iba a pagar todo con Lelix que iba a aumentarle 20% a los jubilados que iba a aumentarle a todo el mundo y a pagar con la maquinita y no va a bajar la inflación por más que lo diga no va a bajar la inflación porque no me lo van a creer entonces ahí la credibilidad en el tema de la formación de expectativas tiene un rol te diría fundamental Alfredo ahora vamos a saldar un debate concreto en Argentina que tiene que ver con el tema de la emisión obviamente yo no estoy diciendo con esto que la emisión no sea responsable de la inflación en Argentina por supuesto si vos no tenés moneda si no tenés mercado de capitales y querés meterle de prepo a la gente algo que la gente no quiere que repudia que se quiere ir de esa moneda y la única puerta que tiene para escaparse de esa moneda es el dólar obviamente la emisión se te va a ir al dólar y ahora no lo dejas porque lo tenés con cepo entonces se te va a ir al dólar paralelo o se te va a ir a bienes dolarizados ¿cuáles son esos bienes dolarizados? cualquier bien por ejemplo durable un auto un electrodoméstico ladrillos es decir cualquier bien que sea un sustituto no el mejor sustituto pero algo sustituya lo que es un dólar o tenga precio dólar y entonces esos bienes obviamente van a tender a aumentar y entonces eso va a presionar sobre el dólar también te diría Alfredo que lo pienses de una manera muy simple supongamos que en el canal empiezan a bastardear los minutos de publicidad que vos tenés en el programa a rifarlos a rifarlos y entonces le dan a cualquiera que le tienen que pagar a los trabajadores le pagan con minutos de publicidad al Estado le pagan los impuestos con minutos de publicidad a todo el mundo le pagan con minutos de publicidad a vos te parece que va a ser fácil vender tus minutos de publicidad igual que como los vendías antes te los van a devaluar toda vez que aumenta algo que no tiene respaldo que no tiene demanda del otro lado esta es la clave porque no estoy emitiendo dólares que quiere ahorrar la gente del otro lado del mostrador la comparación estúpida esta de decir no porque Estados Unidos puede tener déficit puede emitir para financiar ese déficit si puede emitir un 5% no un 50 además de billetes verdes de billetes verdes que quiere la gente nosotros no estamos en esa posición ahora no hay moneda en Argentina no hay mercado de capitales hay un déficit financiado con inflación y encima inercia en los contratos hay un fenómeno que tiene que ver con que la gente se va acostumbrando a la inflación y la va incorporando en las expectativas hacia adelante y por lo tanto cuando firmo un contrato mira si eso no son expectativas y con esto te cierro Alfredo tengo que cerrar un contrato de alquiler porque se me vence en diciembre el departamento donde estoy viviendo va a haber una cláusula de ajuste semestral en ese contrato o anual sin ningún lugar a dudas ¿por qué va a haber una cláusula? ¿por la inflación que ya pasó? no la inflación que ya pasó está en el precio que voy a arreglar para diciembre en el contrato pero como hay expectativa de inflación hacia adelante el contrato la va a generar automáticamente haya o no haya inflación en los próximos meses mi contrato de alquiler va a aumentar dentro de 6 meses o dentro de 12 meses en tanto en cuanto hoy creamos que va a haber inflación a futuro y eso es una cosa muy fuerte que no hay que perder de vista nunca en Argentina interesantísimo como la posibilidad de escuchar en seguidita nomás a Federico Andajasi ustedes han visto el presidente electo consagrado dicen ahora anunció que va a enviar un proyecto de ley para despenalizar el aborto inmediatamente el obispo el arzobispo de la plata Víctor Fernández lo más cercano del punto de vista intelectual y personal con el Papa Francisco salió a cruzarlo diciendo como había dicho que no era un tema clave y ahora lo querés apurar mucha gente te votó por lo contrario enseguidita Federico Andajasi nos da más información respecto de las de los remesones que ha generado este terremoto y hace una interpretación del tema ya venimos el tema aborto siempre genera dificultades división polémica es un tema sumamente delicado Federico Andajasi licenciado nos explica que es lo que ha pasado en estas últimas horas Alfredo el Papa está furioso pero furioso viste que hay una nomenclatura de los gestos del Papa cuántos sonríes y sonríes con la boca recta hay especialistas que le dieron los grados a la sonrisa del Papa para saber qué le pasa bueno los que vieron a Francisco dicen que le hizo un gesto a la foto de Fernández no peor que el que le hizo a Macri cuando estuvo en el Vaticano tan furioso tan furioso que peligra en este momento un viaje que tenía previsto por estos días Alberto Fernández al Vaticano yo te diría que Alberto con esto produjo para decirlo en términos eclesiásticos un sisma dentro de ciertos sectores de la iglesia dentro del peronismo que la iglesia es muy fuerte también en el peronismo y por supuesto dentro de la sociedad argentina que este es un tema como decías Alfredo muy muy urticante a ver él ya había adelantado ahora que este va a tratar como vos decías la ley una ley una ley no dijo cuál porque ya se había presentado una sobre el tema de la despenalización del aborto que podría ser acaso tal vez la primera ley que trate el Congreso bajo la administración de Alberto es cuanto menos extraño el momento que elige Alberto para esto que es justo en el comienzo cuando todo indicaba que tenía aparentemente la simpatía del Papa la simpatía de la iglesia de muchos sectores digamos que apoyan que apoyaron incluso desembozadamente la candidatura de Alberto a ver yo te diría que esto es más que un chiporrotazo esto podría determinar la relación de Alberto Fernández con la iglesia y vos sabés que no la tuvo fácil en este sentido Macri porque contó con esta gestualidad por lo menos de Francisco muy severa muy severa para con Macri a ver recordemos por qué se distancia en Macri de Bergoglio esto es muy interesante porque esto sucede antes de que Francisco sea Papa digamos cuando Bergoglio era monseñor todavía fue exactamente el 26 de febrero de 2010 cuando se produce la ruptura de Macri con Francisco ¿por qué se produce esa ruptura? bueno vos te acordás que Macri se negó a apelar un fallo de la jueza Liberatori por ese momento que autorizó un casamiento de dos varones bueno la iglesia lo conminó a que apelara y sencillamente Macri jefe de gobierno no lo hizo y eso generó bueno un quiebre definitivo definitivo no fue un chisporrote fue un quiebre una ley que para la iglesia es mucho menos grave mucho menos grave que el aborto el aborto para la iglesia es digamos un andamio fundamental de la fe te diría porque hizo esto Alberto Fernández es digamos uno podría decir que torpeza justo ahora antes de arrancar la gestión la va a tener difícil la economía por ahí hubiera sido importante tener en el primer tramo el apoyo de la iglesia fue cálculo bueno ¿qué calculó? yo creo que hay varias cosas y es interesante porque esto es la política son las mascaradas que se ponen los políticos para cerfear digamos ciertas situaciones y ciertas dificultades hay una encuesta que hizo el CONICET ahora hace poco que es muy interesante primero el CONICET vos sabés que Alberto Fernández hizo campaña en el CONICET y es una institución que él no sé si la respeta pero por lo menos se florea con el apoyo supuesto apoyo de los científicos bueno el CONICET dice mirá estos son números interesantes que la cantidad de gente religiosa en la Argentina de gente católica bajó del 76,5 al 64 dato muy muy preocupante porque si para algo se eligió a Francisco un papa latinoamericano es para que contenga el drenaje de católicos bueno y otro dato que arroja esta encuesta el 51,8% de los consultados es favorable a la sanción de una ley de aborto o por lo menos no se oponen al aborto por las razones que hoy justifican por otra parte un aborto a ver todo este chisporroteo se produce por las declaraciones de Alberto Fernández a página 12 y esto también hay que tenerlo en cuenta porque se lo dice porque se lo dice a página 12 ¿querrá quedar bien con esa clientela progre que él valora muchísimo? a lo mejor se lo dijo a página 12 después vamos a ver cómo funciona con el resto de su clientela porque durante la campaña Alberto dijo efectivamente vos lo decías que él estaba a favor de una ley pero no de tratarlo de manera urgente y bueno es la primera medida con la cual amenaza y tal vez y esto tiene que ver con la economía y con la psicología se vincule con la posible elección de Guillermo Nielsen como posible ministro de economía ¿por qué? ¿qué tendrá que ver el aborto con la economía con Guillermo Nielsen? bueno Guillermo Nielsen es un sector muy resistido por los sectores progres por los sectores de la izquierda es un tipo digo más ortodoxo que no le hace asco al neoliberalismo o a ciertas medidas entonces tal vez lo que esté buscando es contrapesar digamos hacerle un gesto a la progresía a vida cuenta que la economía la va a tener difícil y probablemente vaya a tener que ajustar o sea todos los gestos a la progresía son los que no cuestan plata porque los que cuestan plata no hay como no hay plata sí tal cual pero además esta es un tema que por ser tan urticante es muy taquillero vos pensás que hubo un candidato que centró toda su campaña en Comecenturión en el tema del aborto el tipo de lo único que hablaba era del aborto vos le preguntabas por la economía te hablás del aborto vos le preguntabas por los derechos no sé de los trabajadores pero no sacó un voto Fede sacó 1% tal vez con eso especula justamente Alberto con que es muy bajo esto que aglutina al pañuelo celeste pero bueno lo cierto nunca sabremos nunca sabremos qué hay detrás de esto ahora lo que sí te puedo decir es que esto puede ser la ruptura con la iglesia antes de empezar a andar y con los gobernadores ahora no sabemos y con los gobernadores todavía no sabemos qué va a hacer la verdad que no sabemos qué va a hacer ha dicho tantas cosas y tan contradictorias que no se sabe pero lo cierto es que esta gira iba a empezar por Francia iba a seguir por Italia y tal vez solamente se quede con el abrazo al gran Macri ¿no? a Macron a Macron muchísimas gracias Fede interesantísimo sumo una pequeña reflexión el gobierno de Alberto tiene una profunda presencia de la iglesia Daniel Arroyo Gustavo Vélez Eduardo Valdés gran cantidad de los que van a instrumentar el gobierno de Alberto son militantes de la iglesia de hecho la presencia el otro día en el tema del conjunto de sectores que van a luchar contra el hambre tiene una fuerte impronta de la iglesia también por lo tanto si hay pelea por el aborto que vamos a verla como dice Federico puede haber pelea por otras cosas más además no solo con el tema del aborto veremos enseguida venimos